La familia de George Floyd y el equipo legal que estuvo hoy en la Casa Blanca reunido con el presidente Joe Biden le pidió tanto a demócratas como republicanos que pasen la ley George Floyd para reformar la policía a nivel nacional. Una ley que el presidente Joe Biden le había pedido al Congreso que aprobara para hoy 25 de mayo cuando se cumple un año del asesinato de George Floyd pero que el Senado no ha podido pasar todavía aunque ya tiene el visto bueno por parte de la Cámara de Representantes. La reforma policial pide entre otras cosas prohibir los estrangulamientos, parar los allanamientos no autorizados y acabar con la inmunidad calificada para los oficiales de la policía acusados de crímenes. Al respecto, Philonise Floyd, el hermano de la víctima, dijo que Estados Unidos se puede hacer leyes para proteger al pájaro que es símbolo de la nación y que si ese es el caso también se pueden hacer leyes para proteger a la gente de color. Tras su visita a la Casa Blanca, la familia de Floyd también se reunió con la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, entre otros congresistas. Hay que mencionar que varios periodistas reportaron en Minneapolis, en la plaza específicamente de George Floyd, en esa ciudad, disparos horas antes de los eventos de conmemoración.